Chequeando así las noticias que han pasado, Jennifer López se aseguró las nalgas y yo he decidido llamar a una agencia aseguradora para asegurar las mías. Un aplauso para Andrea, desastre Faux. Bueno, Andrea, qué bueno que viniste al programa. Bueno, Sonshi, voy a ser bien sincera, realmente yo no veo tu programa. ¿Sabes? Basically, estoy aquí porque Mark Anno no me ha llamado todavía, ¿sabes? Y realmente aquí Mark Anno, si vas a preguntar, Mark Anno. Ok, es que me gusta decir Mark Anno. Ok. Ok, o sea, y básicamente este es el único programa donde me dan pauta. By the way, quiero decirles a mis amigas que están buscando pauta conmigo, las odio. Hashtag grajis. Es un bústera, quiero. Sonshi, estoy bien stressed out, estoy bien stressed out. ¿Por qué? Porque tú sabes, el verano ya está llegando y estoy comprando artículos de primera necesidad. Ah, claro, porque viene ya, el primero de junio empieza la época de huracanes y me imagino que ya te estás poniendo... Sonshi, Sonshi, don't be stupid. Dios mío, estás como DJ Chugar, es como DJ Chugar, es como DJ Chugar, es bruto, es bruto. Dios mío. Adiós, Chugar. Te quiero, Chugar. Yo no, Chugar, te quiero. O sea, Sonshi, estoy preparándome por si mis amigas me llaman para ir a hashtag BVI. ¿Qué es BVI? Sonshi, British Virgin Islands. O sea, tú no entiendes nada. Tú no entiendes nada, ¿sabes? Ya me compré mis chanclis, me compré mi, 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 mi traje baño, me compré son bloques y sobre todo lo más importante para ir a las islas. ¿Qué? ¡Chichaito! Oye. ¡Chichaito time! Andrea, una pregunta. Y una pregunta que yo sé que todo el público se está haciendo ahora. Mira, no ofrezca eso, mira. ¿De qué tú vives? Sonshi, yo soy la reina de las redes sociales. Yo soy como que hashtag social media diva, bitch. ¿Sabes? Yo soy, yo soy la reina de esto. O sea, yo tengo en mi casa un cuarto nada más para usar Facebook, Twitter y Instagram. Ok, tremendo, tremendo. ¡Wow! Sonshi, ¿y tú sabes que yo hice un video como de mi, de mi cuarto, de mi casa, de mi apartamento, como un MTV Cribs? Ah, como un Cribs, exacto. Sí, obviamente tú sabes que es un Cribs, pero no sabes que es MTV porque eso es de jóvenes. Y tú es, tú naciste como en los años 20. Pero nada, Sonshi. Voy a hacer un video nuevo. ¿De veras? ¿Vas a hacer un video nuevo? Sí. ¿De qué? Voy a hacer un sex tape. Va a haber muchos grajis y macetis. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Tú crees que a alguien le interese los sex tapes tuyos? Sonshi, de seguro tiene más likes que tu página de Sunshine Remix, ¿ok? Tú sabes, todo el mundo va a querer verlo. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué? ¿A cuántos aquí le interesaría ver un sex tape de Andrea Desastrefo? Ay. En esa se van a poner ahora. Hashtag losers. Se los voy a destaguear. ¿Saben qué? Ustedes se lo pierden. By the way, Giovanni, te estoy buscando para hacerlo contigo y tu tripleta. Extra papitas. Hashtag grajis, los quiero. Un aplauso para Andres.